Parque Alameda en Querétaro. Vine a caminar ahorita aquí son las 7 abren a las 7 y ya voy a desayunar y ahora vamos a ir para otro lugar vamos a ir al pueblo mágico El Oro aquí la abren a la pala desde donde está la barra, que se sienta muy importante y ya se cerraba la zona de vigilancia en las últimas semanas en Aberdeascatives la barra de la ciudad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!